¡Hola amiguitos! ¿Como estan? Estoy un poco bien asi o que vamos a ir a una fiesta yo y chino de clases pero no va a ser nada de concurso ni nada vamos a ir a una fiesta por ejemplo hay una amiga mamá y ahí ustedes van a ir con nosotras a la fiesta me voy a llevar las tablas para que vean como estan todo pero yo no les pude enseñar mucho chino ya se fue a bañar bueno bueno ya se crean amiguitos ¿Que mas le deciden? bueno ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a bañar y bueno déjenla un sencillo vista perdonen si se escucha la tela es que mi hermano no estoy viendo la tela pero bueno vamos a ver mi disfraz bueno no se esta es mi disfraz para Halloween es de un zombie zombie escolar bueno 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 vamos a bañarnos y ahorita les enseñamos como quedamos ok vamos a bañarnos nos vamos a ir de aqui a las 5 bueno bye bueno amiguitos no se vayan bueno todavía no me voy a bañar porque apenas son las 3 en puntos y yo me quiero bañar a las 4 y media o 4 un punto porque porque como se dicen porque la fiesta empieza a las 5 y nos vamos a ir a las 5 y ahorita me voy a pintar mi zoom porque mire traigo una pinta y otra no bueno yo ya me quiero bañar para irme a la fiesta yo también ya me quiero ir bye ay ah no todavía no me quiero ir nada no se queda bye bueno amiguitos acaba de pasar un gran problema ahorita vino mi tío y me regaló un dólar y se me acaba de perder ahorita bueno yo les digo cuando los invento bueno amiguitos ya encontré un dólar estaba aquí en mi pantalonera aquí lo tenia guardado aquí y yo ni cuenta miren él le dio a mi tío bueno que bueno que ya lo encontré y vamos a ver si chino ya se bañó shhh yo todavía no me daño me da mucho problema hola amiguitos si se preguntan estamos en Halloween no estamos en Halloween no estamos en Halloween eh es Facebook hola amiguitos hoy estamos vestidos en Halloween yo ya ves ya bien si y no estamos en Halloween bueno no estamos en Halloween pero yo les había mencionado que vamos a ir a una fiesta de miren aquí esta Rodrigo ven a esto se le ve mucho el estomago se le ve mucho el estomago se le ve mucho el estomago y estos son muy cortitos y esto esta muy cortito miren si ven para ver mi cuchillo usamos sangre artificial pues si por eso ven miren vamos por sangre hola nos acaban de regañar nos acaban de regañar bueno no hola amiguitos ya nos vieron como estamos ahorita nos mi mamá nos va a llevar nos va a llevar mamá y va a venir un señor por nosotros porque mamá tiene una aplicación su chófer si mi chófer si mi chófer va a venir por nosotras y le vamos a enseñar el carro y le vamos a enseñarle las calles cuando vayamos y vean yo a mi también a mi también me han enseñado el carro porque yo no lo conozco no bueno vamos con mamá a ver que hace vente comí comí cerebros bueno amiguitos ya casi nos vamos solo que la mamá de de Miriam ella tiene una aplicación para llamar a un chófer para un chófer y llameros llega por nosotros bueno ya le están marcando y lo malo es que tenemos disfraz lo malo es que también es heroin tenemos disfraz y la fiesta va a ser en las misiones Bueno, ya les expliqué dónde va a ser y somos zombies. Y no podemos hacer la película de zombies porque ya mera llega el chofer. Bueno, nosotros les dijimos cuándo ya llega el chofer. Ah, pasada, nos estábamos tomando fotos y yo con los ojos de blanco así. Sí, siempre se las tomas. Bueno, ahorita les decimos. Ya viene el este, el carro. Imagínate. Le estoy grabando, menso. Yo quiero mi fiesta. Mico, alejiste a tu mamá, quédate, va. Bueno, ya mera llego el carro. Llego en siete minutos. ¿Sí, mamá? Sí, en siete minutos. Miren, mi mamá se disfrazó de... La mujer maravilla. La novia de Superman Valtemar. Salva. Dejemos, se giró el chofer. Miren, ya va a venir el este en siete segundos. Bueno, ahorita les decimos. Miren esto, amiguitos. Ahorita les enseñamos el carro. Miren lo que puedo hacer con el cuchillo. Lo lanzo y... O... 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 Alguna materia. ¿Ya quiero que lleguen? Igual es... Amiguitos, nos metimos porque nos da vergüenza toda la gente. Y eso que todavía no es Halloween. Y nosotras desgracados. Bueno, vamos a ver. Y afuera. A ver si llego el carro. Todavía no llega. Y ahora está en el Uber. Salombo Gamilio es por... ¿Dónde está por la cultura del Puntorco? No, está aquí por la del ESMA. ¿Ya vieron? La del ESMA que la... Ya, vamos a llegar. Y ya. Tú ya quieres llegar. Adicado en la calle Miguel Ahumar. Yo quiero llegar. Colonia La Chave. Está distraído. Están pensando cerebros. Bueno. Mande. Bueno. Miren, miren. Me quiero comer. Sería bello. No he comido nada. Sí, no he comido nada. Son un tamal. Ahora. Los hambrientos no comen tamal. Mira, solo he comido un tamal y dos gorditas de barbacoa. No, no más. No más. Y esas gorditas están muy grasas y bien flacasas. Bueno, les vamos a enseñar cuando ya me lo llegan. Vayamos a ellos. Ya vamos. Ya vamos a ellos. Bicada de calle Miguel Ahumar. Bicada. Colonial La Chaveña. Dice. ¿Y lo que está aquí? Ya quiero llegar. Bicada de calle Ramón Bayón. A continuación, gira pronunciadamente a la izquierda. Con dirección aviado. Todiga sordal. No. Si era la derecha, ¿no? No, digo. Es que aquí quiere que me metan ya en el fuego. ¿Por qué es la ropa de Ramón Bayón? No sé. ¿Por qué se ve todos los callos? Manché la cámara. Ya es que estaba manchada la cámara. Hablo así porque esto está pegado con pegamento y se siente muy chancy. No puedo hablar tan recién. Además, mi hermana, ¿por qué está aquí? Hasta aquí está el cuello y casi no puedo girar la cabeza porque se arranca y luego... Sí, huele muy feo, pero a mí nomás me hicieron hasta aquí porque tengo esta en mi corbatita. Soy uno zombie escolar, mire. Yo soy un zombie trabajador. Oh, sí. Miren. Miren mi corbatita. Oh, sí. Él es un trabajador. Dice que... Me despidió y murió. Dice que lo despidió y murió. Yo morí con el traje. Él no me duele. Quisiera que lo tocan en usted. De verdad, además tienes feo. Miren dónde va a morir. Ay, enseña. ¿Tengo blanco? Tengo mi corbatita. Esto ya se me está despedejando. Es que no te lo muevas. Ya llegamos. ¿Qué me rompió? ¿Qué me rompió? ¡No se recuchó ya! Vente acá, aquí arriba. ¿Dónde está Rodrigo? No sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? y se metió el de las mujeres vamos para aquí vamos por chicas vamos por oye este es el de hombres tu amiga se metió acá tu amiga se metió acá el de la maestra mi amiga